Bendiciones, muchas bendiciones, buenos días para todas las personas que se hacen de día, muy buenas tardes para todas las personas que se hacen de tarde, muy buenas noches para todas las personas que se hacen de noche. Aquí me estoy conectando con usted un rato para mandarle bendiciones y un fuerte abrazo a todos los seguidores de la plataforma Ifaguache, como está 100% Criollo, para que puedan llevar el manifiesto de las cosas que están pasando, quiero mandarle muchas bendiciones, quiero mandarle un apoyo fraternal a todos los muchachos que están en las clases. He estado viendo el trabajo de mis hermanos, hemos puesto los flag, en este caso, los bandas en las clases. Va a ser la teoría respecto a Sainz, va a ser la teoría respecto a Sainz. Este sábado nos vamos a estar reuniendo ya con todos los hermanos que estuvimos de acuerdo en el... No, de acuerdo en la primera de la clase que estuvimos dando, en este caso de Olocum, este sábado nos vamos a reunir el Concilio de Mayores de Ifaguache para poder presentar el Concilio de Mayores y que estos abuelos le pregunten a ellos cómo fueron impartidas las clases, porque es como una cadena de mando. Mi hermano Bunda Teturá, el vicepresidente del Concilio de Mayores, mi hermano Becana, y este humilde servidor le hemos llevado este proyecto, pero siempre evaluado por los mayores del Concilio. Y ya cuando hemos terminado, en este caso, las clases de nosotros, el Concilio debe de entrar a hacer las preguntas que quiere hacer para poder poner de la mano el manifiesto de cómo nosotros impartimos nuestras clases, si estuvieron de acuerdo con las clases, si las cosas quedaron claras, si hay algún tipo de duda para allá. Creo que ya le están haciendo llegar, en este caso, los diplomas de Ifaguache como tal, la certificación de que damos fe de que estuvimos en ese curso, que cualquier tipo de iniciación o parámetros que se puedan llevar religiosos quedan avalados sobre la disciplina que nosotros pusimos sobre la mesa. Y quería darle ese abrazo y ese saludo por la mañana. Le quiero comunicar un proyecto. Estoy saliendo de viaje, me voy a ubicar en un proyecto aparte de las clases, en un proyecto de nueve capítulos de algo que me están pidiendo. Esto es una serie que voy a hacer. Hubieron personas que se acercaron, hubieron personas que me pusieron el proyecto y me dijeron, ah, le necesitamos hacer algo de una serie, pero algo religioso. No lo voy a hacer en vivo, voy a estar buscando los capítulos, me voy a basar en la preparación de lo que me están pidiendo. Y se llama el culto de Ifaguache. Me dijeron que quería que hiciera una serie de todo lo que tiene que ver con el culto de Ifaguache, las reencarnaciones, los esbeques que adoramos, cómo nosotros podemos conciliar. Muchos de nosotros estamos iniciados en las reglas de Ocha. Y muchos de nosotros tenemos nuestra dicha alabatoria. Quiero hacer una serie que le llegue a muchas personas. Quiero hacerla desde la parte de lo que analizamos normal, las cosas paranormales, los cambios en este caso del ser humano y estas personas muchas veces cuando me llaman... ¿Usted es ilusista? Sí, cuando me llaman y me dicen, ¿Puño, Ale, no entiendo? Hay muchas personas en el plano terrenal, en este caso, que la humanidad está analizando y miramos, nos han dado muchos reportes, nos han declarado autismo, cosas paranormales, los mismos psicólogos, hay veces cuando se sientan a estudiar el cuadro de la personalidad o el custo de la personalidad. En este caso, las personas, hay muchos más que se quedan por fuera. Nosotros los iniciados de IFA, cuando nosotros nos llevamos a esta lógica, o en este caso, las personas que están iniciadas en la tierra Ocha, hay muchas cosas que están muy lejos del collar y la consagración. Yo me identifico mucho con mi oricha alabatoria. En este caso, cuando tú vas a cualquier tipo de terapia, a cualquier tipo de confrontación que están sucediendo en el mundo, he analizado que hay diferentes aspectos. Estás adelante de que tú te sientas y te hacen tus preguntas, tú respondes, caes sobre, en este caso, la terapia o la forma en que te estás desobando con una persona que cree que debe de tener, en este caso, la preparación para poder enfrentar lo que tú vas a decir. Hay veces que tienen una preparación sobre la medicina, caminan sobre diferentes tipos de cuadros que han presentado, reportes, problemas, como mismo digo, el autismo, diferentes tipos de cambios, que cuando nosotros vamos a nuestra integridad, de lo que se nos brinda con nuestra religión, hoy está muy lejos de que esto se hable de los cuadros que estamos enfrentando. Estos mismos niños que tienen un nivel de inteligencia demasiado avanzado, qué es lo que está pasando, por qué son estos problemas, y yo me identifico, me identifico con todos esos cuadros, porque hay una disciplina. Hoy tú coges a cualquier persona y le dices, a mí me hace falta que tú me digas el cuadro al cual tú asumes, por tu oricha, la batorica, quién fue, cuáles son las cosas, cómo tú te sientes emocionalmente, astralmente, astrónomamente, de diferentes tipos de cosas que suceden en nuestro culto religioso, a la personalidad y mucho a la devoción, de donde nosotros venimos, los pactos que hacemos y cómo somos reconstructores de la constancia de estas cosas. Yo me considero una persona que debo de tener el balance en el culto de Changó. Sé cuáles son las motivaciones, cuáles son los balances y cuál es el desbalance. En este caso, cuando tú estás muy lejos de la religión o no perteneces a nada de esto, hay muchas cosas que pasan sobre el factor de lo normal o lo paranormal. Pero también me he sentado desde niño, he analizado, he mirado, me he reunido, me gusta mucho conversar con personas que tienen esta preparación, no me da pena, al contrario, permito que estudien mi cuadro, que analicen a través de diferentes puntos que ellos tienen, pero casi siempre llegamos al tropiezo de lo místico. De lo místico, cuando a mí me toca hacer revelaciones mucho más profundas y explicarle ya la intimidad espiritual de un religioso o un babalado o las cosas que tenemos, ahí me he encontrado personas que no continúan lo que yo quiero. He ido a parar a manos de personas que tienen esta preparación, pero la risa que me da de estas segundas personas que mucha gente, incluyendo mi madre, me dicen, oye, pero esta persona con la que tú te sientas está o piensa igual que tú o nos descifran como personas locos o incomprendidos o cuando la tesis se hace muy profunda, nadie quiere navegar entre una tesis y se queda solamente en los problemas emocionales, personales, cuando los seres humanos tocan fondo. Y me han citado a eso, quiero hacer una reconstrucción desde cero, qué significa estar iniciado, qué significa lo que tenemos como iniciaciones, qué tanta inocencia hay en lo que estamos iniciados y qué otorgo haber aprendido después de estos dos años socializando con la humanidad, socializando con la humanidad desde mi punto de vista, desde los estudios que tengo, desde mis alteraciones o irregulares o regulares emocionales, espirituales que están en la mesa con diferentes tipos de cuadros desde la niñez que hay que analizar y en qué puedo analizar el doy fa. Hoy yo veo el pronunciar, estuve hablando con mi hermano Sache que de por ende esta serie se la quiero dedicar a él. Voy a tratar de ir lo más profundo espiritualmente que yo pueda poner sobre la mesa con ustedes para identificarnos quiénes somos, qué ceremonias somos las que tenemos hechas, a qué nos debemos, qué respeto tenemos y hoy cómo la humanidad funciona. Veo que es muy complicado, muy complicado, muy complicado. Creo que somos descodificadores de código, creo que somos babalaui, que creo que todos los seres humanos vienen al mundo con un código. Quiero llevar las tablas numéricas de lo que tenemos en IFA, en este caso las consagraciones que se nos han brindado a nosotros con mediación de estos sordos. quiero saber y poner sobre la mesa hasta dónde estamos preparados mentalmente para el brinco que vamos a dar emocionalmente y si de verdad estamos preparados para que se les responda a lo que se está preguntando. Muy lejos de un Itaja, muy lejos de un Illabó, muy lejos de un babalau. Cuando ya nos sentamos, cuando ya analizamos, cuando ya decidimos volver los animales sacrificios, la religión es respuesta de muchas cosas con anomalías, los caracteres humanos, lo que está sucediendo hoy en el mundo, que hoy hallamos bien, que hoy hallamos mal y cómo nos hemos citado a los siete pecados capitales a raíz de que empezamos a bautizar lo que nos conviene, no nos conviene, lo que está bien, lo que está mal. ¿Quiénes somos para decir lo que está bien y lo que está mal? Si solamente somos personas que troquelamos numéricamente el paso terrenal de los seres humanos y detrás de todas esas iniciaciones hay respuesta de los negocios que se hacen, a qué venimos, si la persona sinceramente está otorgada para estar preparado en el plano terrenal, vamos a estar hablando de los nueve perdaños de Edgum, qué significan nueve meses de embarazo, qué significa antes que se nos dé el aliento, quién es Odúa, quién es Ollá, cómo llevamos nueve meses dentro de la barriga de nuestra madre, dentro de agua, qué cosa es Holocum, qué cosa es la creación, me gusta estudiar los nueve perdaños de Edgum, estos nueve escalones que hay que llegar para poder estar o interiorizar a lo que pertenecemos, de dónde venimos, cómo podemos encontrar el cicleto en Ileocum, qué cosa es la vida, qué cosa es un ser humano, cuál es su primer aliento, la bienvenida después que nuestra madre nos deja poner nuestros pies sobre el plano terrenal y rompemos esa fuente de agua como si fuéramos anfibios desde el principio y esa bienvenida que se llama aliento, es tocar respirar y empezar a reconocer que ya estamos caminando sobre el plano terrenal. Estas cosas suceden en el religioso, estas cosas suceden en la persona que no es religiosa, estas cosas suceden en la persona que mira la física, lo normal, lo paranormal, hay muchas personas que se van a identificar con la profundidad tan mística que puede haber cuando nosotros nos sentamos a tener estas conversaciones, cómo la podemos llevar de manifiesto para poder hablar. Estoy haciendo una tarea bien fuerte, me voy a tomar unos días, voy a buscar la posición, voy a buscar las energías, voy a buscar todo lo que pueda llevar a un equilibrio emocional y espiritual en lo que yo le pueda dar a ustedes, voy a hacer los capítulos, se los voy a donar a estas personas que están haciendo esto conmigo que es un proyecto muy grande para que ellos lo editen, lo puedan hablar y en cuanto tenga el programa se los voy a dar a ustedes para que ustedes los vean. No esperen que ahí se hable de santos, ni de sacrificios, ni de matanzas, ni de lo que está bien, ni de lo que está mal, ni de un linaje, ni el otro. No, 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 solamente voy a navegar sobre lo que pienso que es el plano espiritual en este caso cuando nos lo dan a nosotros para atesorarlo, cuidarlo, poderlo descifrar y ir en lo más profundo tanto las emociones de la persona, las cosas espirituales, las espiritualidades del ser humano, los que estuvieron y ya no están, lo que se llevan y nos dejan la cadena de mando que tiene todo lo que tiene que ver con nosotros cuando nos llevamos a la pronunciación de lo que se llama la reencarnación. ¿Cuántas personas pueden estar viviendo hoy fuera de su cuerpo? ¿Cómo pueden haber reencarnado en cuerpos no preparados en la vida anterior? Estas mismas reencarnaciones en los cuerpos es algo muy profundo y me gustaría llegar al alma de ustedes. Vamos a registrando el alma, vamos a registrando, vamos a mirar qué es lo que nos rodea, hasta dónde las cosas se han ido de control y fuera de lo llamado religión, cómo podemos mantener el equilibrio emocional y espiritual que tiene muchas respuestas para cuando tengamos que poner sobre la mesa muchos comportamientos que hoy están pasando, que todos tienen lógica, todos buscan una razón, pero creo que han roto el equilibrio emocional y espiritual del ser humano. Creo que es hora, es hora que nosotros los sacerdotes pongamos la parte mística, emocional y como nos arrodillamos a la palabra ancestro no tanto como a los herbes de la reconstrucción. Quisiera llevar mucha profundidad sobre los Dumoturas a la disciplina de estos faraones como adoraron la civilización antes de ellos, la Atlántida, la ciudad perdida y cómo podemos llegar a analizar nosotros de qué cosa es Ocum, qué cosa es la tierra, cuál es el equilibrio, lo que tenemos que cuidar, qué es lo que por muchas generaciones se ha perdido, cómo Ocum se lo traga, lo sumeje, pero lo saca a flote. Creo que vamos a ver dónde hemos fallado, qué civilización hemos perdido, por dónde nos perdimos, cuáles son los planteamientos que se nos dejaron y no lo otorgamos explicar con corrección o qué tan místico es iniciarse en IFA, infinita fuerza atrás. Quiere decir que voy a buscar la infinidad de un viaje al cual lo voy a tratar de hacer lo mejor posible para compartirlo con ustedes, para poder llegar a una conclusión. Esto no va a ser una serie de la óptica de IFA de Tomás Alexander de Valdejerona si no voy a dejar fluir los conocimientos debido a las iniciaciones que tenga, hasta dónde he podido llegar, dónde he podido analizar, dónde esto se pierde de las piedras, dónde se pierde de los íconos religiosos, de los dioses, de los creos, de encarno, de buscar apoyo en algo que nunca se ha visto y quién es quien te permite hacer todas estas negociaciones, el departamento espiritual y tan místico que cada ser humano alberga con él y está muy lejos hoy de poner sobre la mesa sobre los pasos que estamos dando religiosos. Creo que respeto la religión, creo que respeto el modo operando y religioso, creo que respeto todas las ramas, los documentos, los sacrificios, pero creo que toda esta base de estudio me ha llevado hasta el alma del ser humano y creo que tanto vale el que se sacrificó como el que la cuidó, como el que su tiempo se consagró, como el que hoy alberga un pedacito en su alma para poder llevar un proyecto de vida que se llama Poder Identificarnos con lo que se nos ha ido de las manos. Les quiero mandar un fuerte abrazo, quiero que sepan que voy a estar con ustedes, voy a estar en las clases y me voy a ausentar. Es un proyecto que me gusta mucho, ya lo estaba preparando, voy a hacer la tesis que tengo que hacer en cuanto termine de editarlo, de preparar el programa, van a ser nueve capítulos, se los voy a estar dando para ver qué tan de acuerdo estamos, qué tan espiritual podemos seguir siendo y qué es lo que se nos ha trocado a nosotros por un estatus o religión o en este caso llevarlo a mercantil o en este caso a la economía o al comercio de nuestras cosas religiosas y cómo es imposible negociar con el alma. Creo que lo que voy a exigir que pongamos sobre la mesa no tiene un derecho, no tiene una forma de comprar, no te lo puede otorgar un padrino ni una violona si no es capaz de poder enfocar el nivel de energía que va a brindar a un alma que solamente hay que descodificarle su paso que está muy lejos en lo que hoy se está viendo. Vamos a analizar hasta dónde puede llegar el potencial de nosotros. Los quiero mucho le mando un fuerte abrazo creo que esto sea interesante creo que lo deban escuchar las nuevas generaciones los que no están iniciados e identificarnos a ver cuántos ciclos pasan por nuestra vida en cuántas cosas místicas nos volvemos cómo puede ser un Dios nombrado de tanta forma y cómo uno puede llegar a pagar tanto dinero por algo que viene contigo tu potencial espiritual y tu descodificación en el plano terrenal como un ser de luz para poder llevar la vanguardia de no seguir cayendo en la catástrofe que estamos viviendo los quiero mucho y le mando un fuerte abrazo estoy fabuache como da 100% criollo y le mando un fuerte abrazo Gracias.